Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos le bañan de plata Y el torito que es bravío de casta valiente Abanico de colores parecen sus patas Abanico de avión mamá, abanico mulata te traigo pa' gozar Abanico de colores parecen sus patas Ango, ango, ango aquí te traigo ahora Mi rico abanico para mi señora Abanico de colores parecen sus patas Ango, ango aquí te traigo pa' gozar Mi rico abanico te voy a cantar Abanico de colores parecen sus patas Ango, ango aquí te traigo pa' gozar Abanico de colores, yo le traigo a mi morena Abanico de colores, yo le traigo enhorabuena Abanico de colores